¡Trabajando! ¡Orden lista! Una malteada galáctica con mucha espuma. Hola, soy yo, Pablo. Soy el cocinero. Oh, tal vez te apetece un bocadillo espacial. Acércate flotando y nos escucharás cantar. Sube a tu cohete, un auto no te llevará. Da a tu nave y comienza a volar. Bueno, vamos a trabajar. Pasando la luna y los planetas al Café Ose Mayor. Sí, hay que empezar a trabajar. Llenaré las botellas de catsup. Apuesto a que ellos pedirán lo de siempre. Y un tazón de avena. ¡Listo para cocinar! ¡Ey! ¿Dónde están los policías? De seguro llegarán en un minuto. Voy a empezar a preparar su desayuno. Y un tazón de avena. Las galletas que horneo son mi especialidad. ¿Quién prefiere un fricasé y otros un soufflé? Un par de huevos con forma de luna. Vamos a preparar. Con forma de estrellas esparce. ¡Salsa de tomate! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué agradable extraterrestre! Bueno, ven abrazos. Sígueme. Te prepararé mis panqueques solares especiales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!